Drill Tela ya Wanna sleep Space City man Vamos a ver como sale Freestyle Que yo me diga el micro Que me puso en escena Pa' dardos con todo haciendo todo lo que yo quiera Si pierda como se pierda En apañados de los 90 se dará Aunque taque todo lo que se nos da preventa Dime que sabes si no tienes un legado Diste vida a muchos cueros pero todos te tiraron Yo ya era tiradero y yo no se si lo recuerdo Porque parece que le vuelan el 13 No te dejan, eran rappers Ya son rappers, matan rappers Pa'l lugar a donde apuntan de avantarde Ya sabe quién soy yo, el Gokurumbe, la gracita de pabe No se me vuele que el papel todavía no escribo Donde guardan mi respeto con su ego No los miro que porque son agresivos y todavía no me retiro Como tengo calderón, mandolero de flow, vivo A chinga, como no, pero como de que no Sigo respetándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos A chinga, como no, pero como de que no Sigo respetándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos A chinga, como no, pero como de que no Sigo respetándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos A chinga, como no, pero como de que no Sigo respetándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos Ustedes no son de los pesados Soy tiradores pero diagramos Yo soy la pena y a ellos les consta Pero aunque siempre te lo negaron Yo siento como iluminado Pero el underground es lo más rifado Y van a decir que no traigo nada Solamente la lírica y los tramos Apuesto que no me conoces Porque me sacaron de la TV Pero hasta la fecha no me ha llegado el premio Que ya les gané Hey, pero watch all my friends Sin ver al derecho y al revés Si se juntan 5 o 10 Me van a seguir bailando Todita la no es Es el satisbol de pompas Siendo los homies de mis contras Y eso que fueron mis compas Me apoya más y no me estorba A la sorda, que onda Le sigo callando a la trompa Sacando este tipo de bombas Lo que hacen no va con la onda No hay compas Soy malo, tan malo en la boca de ardillas Pero vale cabeza Yo ya voy pa' grandes ligas Se les deja escuelita pa' que lo hagan diferente Soy la grasa de papá Siempre te lo vi presente Soy malo, tan malo en la boca de ardillas Pero vale cabeza Yo ya voy pa' grandes ligas Se les deja escuelita pa' que lo hagan diferente Soy la grasa de papá Siempre te lo vi presente A chingar Cómo no, pero cómo de que no Sigo revetándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos A chingar Cómo no, pero cómo de que no Sigo revetándola en el micro Ponga la pista que sea yo la aparto Por eso me destaco entre tantos A chinga como no, pero como de que no Sigo reventándola en el micro Ponga la pista que sea yo la aparto Por eso me destaco entre tantos A chinga como no, pero como de que no Sigo reventándola en el micro Ponga la pista que sea yo la aparto Por eso me destaco entre tantos Yo sigo siendo el mismo A chingar como no, pero como de que no Sigo reventándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos A chingar como no, pero como de que no Sigo reventándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos A chingar como no, pero como de que no Sigo revetándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos A chingar como no, pero como de que no Sigo revetándola en el micro Ponga la pista que sea yo la parto Por eso me destaco entre tantos Tantos Tantos